Arranca el primer torneo provincial que lo tenemos en la ciudad de Trelew, lo organiza el Club Fly. Así que estamos preparando 18 gimnastas para que vayan a competir. Se agrandó bastante el grupo de competencia, tenemos un par más para presentar en el próximo torneo. Así que ya comienza, ya estamos acá. ¿Esto se dio en la pretemporada, lo de agrandar el grupo? Sí, sí, sí. El año pasado ya, generalmente a fin de año ya empezamos a ver quiénes están óptimos como para empezar a entrenar un poquito más intenso y empezar a exigirlos un poco más. Y este año sí, agregamos un par más. Y algunos más chiquitos nos quedaron como para intencionar un poquito más el entrenamiento y que bueno, para el próximo torneo tengan mejor experiencia. Puede ser que durante el año, entonces por lo que decís, que esos chicos, esas chicas que no estén ahora, tengan esa primera experiencia en este 2024 de competir. Sí, 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 totalmente. Sí, unos 28, 30 nenes tendríamos alrededor del segundo torneo. Así que ojalá que lleguen todos. Bien. ¿Qué niveles, por ejemplo, las que van a participar ahora? Ahora el nivel más alto que tenemos es nivel C. Ya no tenemos más a María ni a Cara en nivel A. Se fueron a estudiar, así que bueno, nuestro nivel más alto es nivel C. Presentamos nivel C y nivel D en los dos aparatos, en doble minitram y en tumbling. Y bueno, esta vez tenemos la presentación de dos juezas nuevas, Mía Libore y Abril Mena, que bueno, rindieron la semana pasada el curso de juez, así que tenemos dos juezas que también nos van a acompañar, que son del grupo de competencia también. Así que van a vivir las dos experiencias, tanto de juezas como de gimnastas. Y nada, no, súper bien. La verdad que la mayoría ya compitió, hay dos o tres nuevos nomás, pero bueno, están súper nerviosos siempre. Por más que hayan competido antes, siempre están los nerviosos. Así que esperamos que no los hagan setting van, sino que tengan una buena experiencia.